¿Cómo están mis amigos? Aquí les presento este aplicativo para obtener los valores de un circuito eléctrico con base a dos de sus características podemos tener voltaje y corriente y obtenemos resistencia y potencia podemos tener voltaje y resistencia y obtenemos corriente y potencia podemos tener corriente y resistencia y obtenemos voltaje y potencia podemos tener corriente y potencia, obtenemos voltaje y resistencia podemos tener resistencia y potencia y encontramos voltaje y corriente o sea podemos a partir de dos valores obtener otros dos no se les olvide de inscribirse en darle like, activar la campanita, compartir, comentar y regalar las moneditas aquí tenemos nuestro círculo de ecuaciones donde tenemos en el centro las cuatro características potencia, voltaje, intensidad y resistencia la potencia obviamente la podemos obtener a partir de dos de las características V al cuadrado sobre R por B y R por I al cuadrado el voltaje lo podemos obtener a partir de I por resistencia, potencia sobre intensidad y raíz cuadrada de la potencia por la resistencia la resistencia la podemos obtener a partir del voltaje sobre intensidad, potencia sobre I al cuadrado V al cuadrado sobre P y la intensidad la podemos obtener a partir de raíz de P sobre R, P sobre voltaje y V sobre R un ejemplo, vamos a poner por ejemplo 20 voltios y una corriente de 2 amperios calcular resistencia de 10 ohmios, potencia de 40 vatios en este caso colocamos voltaje y intensidad vamos a colocar por decir algo resistencia y potencia entonces me da voltaje 100 vatios corriente 1 amperio de esa manera obviamente podemos usar este aplicativo que nos permite calcular rápidamente las características de nuestros circuitos eléctricos no se les olvide compartir darle like, activar la campanita, suscribirse y darle gracias con unas moneditas hasta luego ¡Gracias!